Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales. El maravilloso mundo del ciclismo, como siempre, Costa Ciclismo. Estamos comprometidos con todos ustedes en materia de noticias. No los vamos a abandonar de ninguna manera en este final de año en noticias de ciclismo. Y por supuesto, hoy no es la excepción porque le tenemos una mala noticia para el ciclismo colombiano. Lamentable situación, sigue el dopaje sacudiendo, fustigando el pedalismo de Colombia, el pedalismo nuestro. Y esta vez, lamentablemente, ha tocado a un ciclista que es ganador. Un ciclista, incluso, representa a Colombia en un equipo del exterior y que, bueno, está suspendido provisionalmente. Todavía no ha salido a la sanción, pero ya la Federación Colombiana del Ciclismo tiene el dato. Un ciclista que ganó la vuelta a Costa Rica, la ganó la vuelta a Chiriquí y se dio el lujo, señoras y señores, de derrotar a Miguel Ángel Superman López en su primera carrera con el Team Medellín. Les vamos a contar de quién se trata y cómo es el tema. Y bien, mis amigos, de Costa Ciclismo, gracias a todos por estar en la sintonía. Muy amables, dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Ciclismo. Siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando hay nuevos vídeos en este canal. Ahí estamos observando al ciclista, en este caso, es Marco Tulio Suesca. El que esté en amarillo allí, aquí lo estamos observando en una de las etapas de la vuelta a Costa Rica 2022, que ganó a finales del año pasado. Y también a finales del año pasado se llevó la vuelta a Chiriquí en territorio panameño. Un ciclista que representa en este momento al Movistar Bespec, bueno, representaba, porque ya vamos a leer un comunicado del equipo ecuatoriano, donde lo desvincula de su contrato. Es decir, aniquila su contrato, lamentablemente, y Suesca, pues, ha sido suspendido provisionalmente. Y lo que hasta ahora se está manejando es solamente la comunicación de la Federación Colombiana de Ciclismo con el equipo. Todo indica de que Marco Tulio Suesca no salió dopado en una carrera. La comunicación de la Federación Colombiana de Ciclismo nos muestra de que Marco Tulio Suesca le hicieron un control durante un descanso en su natal Tuta, departamento de Boyacá, donde, bueno, representa ese municipio con Juan Diego Alba, otro colombiano, que está en el equipo de Movistar Bespec de Ecuador y que acaba de competir en la Vuelta a Guatemala. Pero vamos a escuchar o vamos a leer la notificación del Movistar Bespec. Dice a la opinión pública, ante la notificación por parte de la Sala Disciplinaria Antidopaje de Colombia, el señor Marco Tulio Suesca de un resultado analítico adverso a un control doping realizado el pasado 4 de septiembre fuera de competencia en su país natal, el Movistar Bespec pone en conocimiento de los medios de comunicación y el público en general lo siguiente. Primero, se decide apartar de manera inmediata al ciclista al corredor y dar por terminada su vinculación laboral con nuestro equipo. Segundo, se deja en libertad al corredor para que realice su defensa de manera personal ante los organismos pertinentes. Tercero, durante el tiempo que dura la investigación, el Movistar Bespec colaborará con los organismos pertinentes. Aprovechamos la ocasión para reiterar que nuestra filosofía ha sido, es y será, velar por el juego limpio, así como nuestra tolerancia a cero al dopaje. Confiamos que el deportista junto a sus abogados podrán sacar adelante esta situación delicada. Bueno, este es el comunicado del Movistar Bespec, este es Marco Tulio Suesca, cuando estaba compitiendo en la clásica Genesano. La primera carrera, digamos, importante del año de la temporada en Colombia, se corre por allá los primeros días de enero, este año se corrió el pasado 9 de enero, y allí compitió con Superman López, contra Miguel Ángel Superman López, que hacía su primera carrera, su primera competencia del año, vistiendo los colores del Team Medellín, ahí estaba con los colores del Team Medellín, del año 2021, porque todavía no habían sacado el nuevo uniforme, ese uniforme blanco con las letras color azul turquí, ese es Miguel Ángel López. Entonces, ¿qué sustancia dio positivo Marco Tulio Suesca? Bueno, la EPO, eritiproyetina, es la sustancia de la cual dio positivo Marco Tulio Suesca, que lo vemos ahí un poquito más abajo, en la toma, y el grupo de ciclistas que acompañaron a todos allí, a Miguel Ángel Superman López. No fue en competencia, pero bueno, usted sabe que, como le llaman a la gente que toma el control de sangre de los corredores, a los vampiros de la UCI y demás, ellos sorprenden a los ciclistas en cualquier lugar, en el momento menos esperado, y ahí les llegan. Y le tocó a Marco Tulio Suesca. Una lamentable situación para Colombia, porque estaba representando al país con el equipo de Movistar VPC, era una de las figuras de este equipo, podríamos incluso decir, sin temor a equivocarnos, de que Suesca era la principal figura de este equipo, del equipo Movistar VPC, a nivel internacional. Los resultados que había entregado, así habían sido muy buenos, ganar vueltas Costa Rica, ganar la vuelta Chiriquí, estar allí en las principales carreras a nivel internacional, con el equipo, pero, desafortunadamente, la noticia fue esa. En la vuelta al Ecuador, no lo pudimos ver en su dimensión, porque aparentemente llegó enfermo, en la primera etapa perdió muchísimo tiempo, y después aflojó, en el tiempo, por supuesto, perdió tiempo, y después no pudo recuperar. Pero mire usted esta imagen, este es Suesca, ascendiendo la llegada final a Genesano, que es una de las tradicionales del ciclismo colombiano, por allá por el mes de enero. Mire usted la calidad de Suesca, un gran escalador, tremendo escalador, y atrás, ese que va de blanco allí con negro, es Miguel Ángel Superman López. Cómo Suesca soltó a López, en esa cuesta donde Miguel Ángel, es un portentoso ciclista. Sin embargo, pues aprovechó, que seguramente tenía un mejor rendimiento, en su momento, para dejar, soltar a López, ahí caza a Juan Diego Alba, que su compañero de equipo, bueno, lo caza, lo pasa, lo supera, lo supera, y se va por la victoria. Ahí lo vemos, el de blanco que va adelante, más atrás queda Juan Diego Alba, y más abajo es Cristian Muñoz, que corre por el EPM, el ciclista del equipo de, el UAE Team Emirates, duró cuatro años en el UAE, y tampoco pudo aprovechar la oportunidad. Se va Juan Diego Alba, y a la parte superior de la pantalla, a buscar la victoria, y a llevarse la clásica Genesano, lamentablemente, nueve meses después, sale dopado, el ciclista del municipio de Tutta, departamento de Boyacá. O no, que se une a la larga lista, de dopados, en Colombia, repito, la suspensión es provisional, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto, recordemos a Dubán Bobadilla, que fue sorprendente, líder de una de las grandes de Colombia, ahí llega Marco Tulio Zuesca, ganando la carrera, recordemos que también, salió positivo, bueno, varios corredores, incluso un ganador del campeonato nacional, se me escapa en este momento, el nombre también, resultó positivo, ahí llega Miguel Ángel Superman López, que fue cuarto en esta prueba, eso fue en el mes de enero, cosas que suceden, señoras y señores, por eso hay que tener la lupa, bien grande, siempre prendida, para detectar, este tipo de casos, mis amigos de Constance y Climo, gracias a todos por la sintonía, les voy a dejar, con esta dura prueba, que tendrá Nairo Quintana, en su primera carrera, la Volta Valencia, durísima competencia, le vamos a contar, todos los detalles, en este video, parte superior izquierda, chao, nos vemos.